ayer en stream me preguntaron que mecánica de genshin sería una de las mecánicas que podría traernos natlan como principal de todos sus personajes al igual que ni nazuma está el elemento electro y la recarga de energía en su meru el dendro que vino como elemento nuevo además y la maestría y ahora en fontaine tenemos el elemento hidro relacionado con la vida porcentual y además la mecánica de perder y ganar vida y eso nos dio como tema de conversación para charlar acerca de las mecánicas que ya existen en genshin pero que no son aprovechadas mayoritariamente la gente prácticamente no las conoce no las usa así que aquí tenemos tres mecánicas olvidadas de genshin que podrían dar mucho juego y cabe la posibilidad que alguna de éstas pueda ser la mecánica principal de natlan de la región que venga después de fontaine así que dejar un buen like una buena ultima y suscribiros dejar un buen comentario por algoritmo nos vemos en los directos y aquí abajo en la descripción y vamos con las tres mecánicas principales olvidadas de genshin vamos con una que cae bastante bien en timing con lo que quiero explicar porque a pesar de estar olvidada y lo entrecomillo lo han tratado de rescatar ligeramente con un personaje que acaba de salir que es freminet vamos a hablar del shader en inglés o del rompehielo es una reacción elemental que a veces a la gente se la explicas y dice que eso existe creo que muchos si sois ahora en los comentarios pero sí cuando tú congelas un enemigo y le golpeas con daño pesado un ataque descendente como el de azuja un golpe con un mandoble un golpe con algún ataque de algún personaje que se considere daño pesado como un ataque normal de clip por ejemplo o un ataque cargado de ciertos catalizadores se genera una reacción al romper el hielo que se llama rompehielos genera un hit de daño físico que escala con la maestría y es una mecánica olvidada literalmente hasta ahora sólo había dos equipos que aprovechaban esta mecánica de manera mínimamente coherente dentro de la estructura del propio equipo es decir que no era una cosa forzada para que pudiese utilizarse el primer equipo son el mejor equipo de rey son a nivel físico rey son dos críos y un hidro básicamente podrías jugar gelán shenge dion o gelán shenge mica ya que existe o algo así y como tienes o rosaria o caella algún otro crío extra no y como tienes buena aplicación de crío y llevas un hidro extra que pero que con los básicos que como puede ser gelán o puede ser shing yu o en el futuro pueda ser focalers básicamente te generaba ciertos permafrost y rey sor como es el electro él aprovechaba bien la maestría que llevas en su will porque vas a hacer con rey sor en el campo con el lobo con los hits de electro del lobo constantemente electro cargados super conductores y rompehielos además de que es un hit físico y rey sorba físico etcétera y esta mecánica la han tratado de traer de nuevo con freminet ya que tiene unas constelaciones en las que si haces un rompehielo te da más stacks de la c6 que te da daño crítico y además en el talento de ascensión el segundo si no recuerdo mal te da 40% más de daño en los hits de tu habilidad elemental que es tu principal fuente de daño si haces un rompehielo con lo que es una manera de decirte oye mira freminet va con un hidro en el equipo viene una gelán un shing yu si vas a dar básicos viene una fogalors en el futuro y ya está hay otro equipo aparte por ahí de sheng yu donde se juega sheng yu raiden para aumentar el daño de la ulti de sheng yu y generar los hits electro para el superconductor y sheng yu con sueños aureos para jugar a full rompehielo además con algún hidro ahí también para dar básicos para mojar como podría ser gelán o shing yu este último equipo es medio útil se usa pero creo que no lo habéis visto mucho porque es espectacularmente nicho y es simplemente para explotar esta mecánica así que número 1 el rompehielo número 2 y esto me parece que evasiva a ser parte de las mecánicas de natlan porque me parece una mecánica súper interesante que no se ha explotado muchísimo y creo incluso que se me va a olvidar alguna cosa porque a día de hoy 70 personajes en genshin y algunos se me estará olvidando número 2 las mitigaciones las mitigaciones son creo que algo que habéis escuchado muy por encima es una cosa aparte de la defensa y de la resistencia que son dos cosas totalmente diferentes defensa es la c2 de raiden o de nacida para que lo entendáis y en los enemigos en la fórmula de defensa es muy fácil porque si tienen el mismo más nivel que tú le metes la mitad de daño y ya está y a partir de ahí puedes calcular la c2 de nacida o de raiden y por otro lado la resistencia no que es si baja resistencia con sombra verde o con el escudo de song lee o con otras tantas mecánicas como el superconductor pues de la resistencia que tenga el enemigo que es un valor diferente a la defensa pues le puedes hacer más daño también es fácil de calcular y ha hablado mucho en los vídeos de ello pero a día de hoy hay otra mecánica extra que es la mitigación no sé con exactitud si hay enemigos que tengan cierto nivel de mitigación en principio no pero si hay personajes engaging que pueden darte a ti mitigación directa hay luego mitigaciones indirectas que no voy a mencionar como la de diona que creo que es que con unas constelaciones creo que es la c4 puede ser los enemigos dentro del área de la ulti tienen 10% menos de ataque pero eso no es una mitigación eso es reducir el ataque en los enemigos que es diferente aunque recibes menos daño es una mitigación indirecta pero la mitigación directa a día de hoy se utiliza principalmente en cuatro personajes dejarme los comentarios se me ha olvidado alguno más pero sólo hay cuatro personajes que la usen y es difícil calcular cómputos ya que no hay más variabilidad y no se habla prácticamente de ello son shinkyu que hace cero te da de base cuando tienes el talento a nivel 9 más 3 de la constelación 29 de mitigaciones base más un 20% de tu daño hidro hasta un máximo de un 24% de mitigación adicional con lo cual es un 53% de mitigaciones luego veidú te da como otro 20 y pico por ciento no es exactamente el porcentaje pero por eso las cores de shinkyu más veidú son muy 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 sonadas sobre todo en equipos de hyperlum aggravate en equipos de spread o en equipos de electrocargados principalmente una najida fichel veidú shinkyu por ejemplo y cosas así o kuki por ejemplo ahí en vez de pero ya la core de shinkyu veidú es suficientemente defensiva y luego aparte de shinkyu veidú en las mitigaciones que es reducción de daño que tú mismo recibes y eso se puede combiar con escudos y el escudo va a tanquear más de lo que debería tanquear inicialmente también tienen las mitigaciones puras jinn con la c6 que te reduce un 35% del daño recibido dentro de la ulti de jinn pero es una c6 de un 5 estrellas y dejia dejia también otorga mitigaciones al equipo y además todo el daño que ha mitigado al equipo luego lo recibe ella y tiene la pasiva que al entrar en campo vas recuperando vida pero también vas perdiendo la que tanqueaste las mitigaciones es algo muy extraño y no sé si algún personaje más estas mitigaciones que es literalmente recibir menos daño creo que conforme nos vayan metiendo más enemigos de estos locos que nos one shotean que cada vez hay más y cada vez son más injustos literalmente van a tratar de implementar más el sistema de mitigaciones y me huele que natlan es posible que se juegue bastante y que haya nuevos personajes con mitigaciones porque a lo mejor nos metan más enemigos más injustos y eso haga que quieran poner más este tema de las mitigaciones aparte de combinarse con healing y la última mecánica que me parece la menos utilizada y la que más potencial tiene y la que he dejado para el final porque creo que es la guinda del pastel del vídeo es la reducción de cooldowns en game shin existe la reducción de cooldowns como muchos otros juegos sólo que no está del todo explotada para bien principalmente y de nuevo dejarme los comentarios y se me olvidó algún personaje porque es posible que se me olvidara tenemos dos personajes que tienen reducción de cooldowns para todo el equipo y no hablo de para sí mismo sino para todo el equipo porque para sí mismo tenemos otras mecánicas relacionadas a más utilizas una elemental más tiempo de cooldown luego tiene como puede ser tartaglia y algún otro personaje también hay por ahí etcétera pero no ahora estoy hablando de reducción de cooldowns como soporte para todo el equipo esto hace que haya rotaciones de equipos que siempre hemos hablado rotaciones de 15 rotaciones de 20 pero si tienes una shenling y le reduces el cooldown y si alguien tiene la ulti cada 15 segundos o cada 16 pero su ulti en campo puede estar 14 eso puede generar una shenling full uptime es decir equipos mucho más fuertes que tienen todas las ultis cada 15 segundos habría que equilibrar mejor la recarga porque tienes menos tiempo a absorber partículas pero el caso es que las mecánicas de cooldown son una de las más fuertes que podría tener genshin y sin embargo creo que tienen todavía algo de respeto frente a esta mecánica para no desbalancear las cosas y creo que junto con la mitigación el cooldown será una de las mecánicas que nos traigan en lata los dos personajes que a día de hoy tienen cooldown para ayudar a todo el equipo son shongyun es decir shongyun dentro del área de su elemental nos pone textualmente que reduce el tiempo de las habilidades elementales y definitivas de los personajes que estén dentro y aún así no se ha terminado de explotar bien la mecánica y si bien se juega en derretidos inversos o en el nacional antiguo de shongyun, shenling, bennett, shenkyu si lo he dicho bien no? sí, shenling, shenkyun, shenkyun y bennett es muy complicado insertar un meme por ahí pues no se ha explotado del todo correctamente y shenkyun sabéis que es un personaje a día de hoy desplazado pero la mecánica como tal de la reducción de cooldown es muy importante el otro personaje que hace esto es raiden el gran problema es que raiden hace 6 raiden hace 6 reduce un máximo con cada corte que hace con un intervalo de un segundo estará por aquí la c6 de raiden en pantalla reduce 5 segundos de máximo de las ultis de los compañeros pero si por ejemplo juegas un raiden national donde shenkyu que tiene 21 en la patada y 18 de utilización de la ulti y tienes shenling con 20 de utilización y 14 de osea 14 de utilización perdón de la ulti que son 10 de base más la c4 que te da 4 segundos más y 20 de cooldown si reduces 5 de cooldown en la ulti shenkyun tiene un 14-15 casi perfecto y shenkyu tendría 18-16 que también sería casi perfecto sería más tiempo de ulti que de cooldown y raiden que tiene 18 menos 5 pasaría a 13 con lo cual como bennett tiene 15 que pasaría un poco menos cambiarías en resumen a un equipo de rotación de 15-16 segundos por la patada de shenkyu y eso generaría rotaciones con raiden c6 de raiden national de mismo daño y una generación de energía espectacular con las partículas de shenkyu y las dos patadas y las de raiden incluso seguramente rente ahí poner a shenkyu con favonius para no dar dos patadas por el tiempo que quieres ahorrar y tendrías una rotación de un raiden national pero en vez de adaptarse a 20 segundos de la ulti de shenkyu se adaptaría a 15 o 16 por la patada de shenkyu teniendo el mismo daño de 15 segundos o sea de 20 segundos en 15 segundos condensando el daño generando que en una rotación en vez de en un minuto perdón en vez de tres rotaciones de 20 segundos 20 por 360 un minuto tuvieras 4 15 por cuatro rotaciones de 15 segundos que caben en un minuto tuvieras 4 en un minuto con lo cual aumentas un 25% de tu daño de la rotación total durante un minuto una locura o sea es literalmente una locura pero no se ha explotado esa mecánica todavía y es posible como dije al principio que fue la aspiración del vídeo que en atlas nos traigan mecánicas de mitigaciones más cooldown para que las rotaciones sean más rápidas y le den un plus extra de dinamismo al juego no lo sé esto último es especulación pero aquí tenéis el vídeo estas son las tres mecánicas olvidadísimas pero olvidadísimas nadie habla de esto de genshin impact espero que haya disfrutado muchísimo dejar un buen like una buena utilidad en suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos link aquí abajo en la descripción y ya está cuidaos mucho tener muy buen día y chao y Gracias por ver el video.